¡Bienvenidos mis retonitos de amor TatoGamers en este nuevo capítulo para el canal! Este juego que nos viene a traer grandes sorpresas con las primeras apariciones de Resident Evil 3 con esta demo para familiarizarnos con el clásico del 99. La verdad es que me siento muy emocionada de jugar este juego, pero mira nada más, tenemos a Nemesis como portada del juego. Es increíble. Muy detallado, eso sí, está bastante detallado. Algo cambiado con el original, pero la verdad, vamos a ver cómo va este juego y ver el título que nos traen. Dicen que van a respetar mucho lo que es el juego original. Va a ser solo un remasterizado y espero que eso pase, porque la verdad me parece muy interesante poder revivir nuevamente estos nuevos capítulos. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del escuadrón VCS, Mikhail Viktor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una gana. Bueno, bueno, reconozco que Jill Valentine está algo cambiada, ¿no? La falda no la tiene. Eso no me parece que sea un buen punto a su favor. No me parece que sea un buen punto a su favor. Las texturas del juego están perfectas. No me parece porque este es un juego que, mejor dicho, yo siempre lo tuve en mi cabecera de noche. Me parecía increíble ese juego. Con ese juego fue que yo aprendí a buscar estrategias y a mirar cada estructura prácticamente de la vida. Yo cuando era pequeña, lo que yo quise vestirme para mi Halloween fue Jill Valentine. Entonces yo me vestí con su minifalda, con su suéter que estaba en la cintura, la blusa, todo, todo, todo igual. Y yo me mandé a cortar el cabello así, tal cual. Entonces, cambiarla a pantalones. Bueno, esperemos que no haya cambiado nada más. Porque eso sí me haría sentir algo triste porque es un juego que realmente ha marcado parte de mi vida. Con eso fue que yo aprendí a descubrir otros juegos como Da Vinci, que era un juego bastante complicado. Y eso afectó bastante mi raciocinio para evolucionarlo. Entonces, sí, sí me incomoda un poquito. No veo que sea grave, pero sí me hace como sentir que no es Resident Evil 3. Pero pues no me incomoda. Solo que me cambia la estructura. Es como si yo estuviera jugando Resident Evil 2 con una chica normal que no es Jill. Bueno, continuemos con nuestro demo. Estas son las diferentes estructuras clásicas que es combinar. Y aquí lo combinamos con el rojo para poder mejorar nuestra resistencia en los golpes. Recuerden que el rojo nos ayuda a mejorar nuestras resistencias. Y verde con verde pues aumenta más la salud. Eso también nos sirve para el Resident Evil 2. Bueno, vamos a ver exactamente la estructura con que vamos a detallarlo, ¿no? Pues bien, continuemos. A ver qué hay por aquí. No veo nada en especial. Bueno, aquí hay un documento. Lo vamos a pasar rapidito. Nos habla algo de las medicinas, las plantas, que ya lo hemos visto. Este es nuestro baúl. El mismo baúl que manejamos en Resident Evil 2. Y por acá no veo que haya nada. Muy bien, entonces pasamos a la ciudad. Todo el mundo enloquecido. Pues claro, si hay un montón de locos queriéndote morder, pues lo más obvio sería salir a correr. Muy bien. L2 y R2 para disparar. La mira, espero que lo arreglen en el juego, porque es que la mira sí la veo bastante mala. La mala, pésima. Porque no tiene punto fijo de... ¡Wow! ¡Óyeme! Uy, 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 eso sí que dolió. Eso sí que ha dolido bastante. Pero bueno, me cogieron de su almuerzo. Ay, madre mía. Siempre digo eso, madre mía. Muy bien, vamos a meternos una matica. Vamos a meternos una matica. Ok, rompamos la caja. A ver qué nos dan. Pólvora. Pólvora más pólvora. Hacemos... Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina de hielo, podrás apagarse. Joder. Muy bien, pólvora más pólvora, hacemos balas. Y aquí nos dicen que debemos ir por una manguera. Muy bien. Entonces, vamos a buscar esa manguera. Y... Y minga esto. De esto me acuerdo que lo hicieron en el título anterior. Pero fue como en una cancha. Una cancha de fútbol, más o menos. ¡Wow! Y aquí me cogen otra vez. Ahora sí fui su almuerzo. ¡Ay, ay, ay! ¡Alejense qué nervios! Esto es lo que me ponen los nervios, ¿eh? Pero la mira sí, definitivamente. No tiene un punto fijo. En el sentido no que sea automático, sino que se cierra el punto. Como no se cierra, pues entonces dispara. Y por eso es que hay que disparar apuntando más hacia un punto más arriba o un punto más abajo. Para tirar la cabeza, pues nos tocaría echar a un punto más arriba. Pero si se cerrará el círculo, pues entonces eso sí nos ayudaría. ¡Ah, venga! Para abrir ese cofre. Ok. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es la demo. Y mirar cómo conseguir las diferentes formas de secretos. Pero eso lo hacemos en otro video. Vamos a enfocarnos más en terminar esta trama. A ver... A ver en qué punto termina. Bueno, ¿sí ven? ¿Sí ven? Miren. Como no se cierra el punto, entonces nos tocaría enfocarnos más arriba para poder darle en la cabeza. Si se cerrara el eje del disparo, pues entonces eso ayudaría más a centralizar los tiros. Bueno, ¿y esta? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Entonces no vamos a perder balas. Y no creo que nos den muchas balas. Suponiendo cómo es Resident Evil. Entremos por aquí. A ver... ¡Wow! No puede ser. Me acuerdo que en Resident Evil 3 ellos te cogían las piernas. Y tú te podías zafar escuchándoles la cabeza. Pisándoles la cabeza. Entonces... En eso estás fallando mucho, Demo. No me asustes. Me pongo a pensar seriamente... Ah, esta es una pólvora de mejor calidad. Bueno. Me pones a pensar seriamente. Los detalles están fascinantes. Eso sí... Se lucieron con los detalles. Muy bien. Vamos por este lado. Ya revisamos este. Aquí tenemos otro amigo zombie. Y que me cogen... ¡Oh, por Dios! Estoy siendo una banca del Resident Evil 3. Bueno. Un tiro. Otro. Si ven, toca tratar de... De mirar en el eje que te vaya dando el punto de tiro. Bueno. Ahora sí estamos... Estamos mal. Ah, ok. Hicimos balas de escopeta. Eso no está nada mal. ¡Wow! Esto sí está muy, muy mal. ¡Vinga! Yo creo que les toca arreglar la X. Me parece que sí, porque no he podido zafarme de ellos. ¡Es increíble! Bueno. Vámonos por este lado para que no tengamos más inconvenientes de estos despreciables. Esta oscuridad realmente me da mucho, mucho miedo. Que aquí estás tú. Si ven, si se cerrara un poco el eje... Bueno. Eso espero que lo arreglen, porque... ¡Oh! La manguera de incendios. Mira. Esa la vamos a llegar allá para apagar el fuego. Ok. Entremos aquí. Que encontramos... Un libro... Que nos... Que nos explica algunas cositas interesantes. Pero no nos vamos a... A quedar con lo de... Ah, nos explica sobre la... La escopeta. La escopeta que hay que abrirla con un coso que muerde metal. Entonces, vámonos. Ya estamos divagando mucho nuestros pensamientos. ¿Qué es esta de acá? Para cogerla. Esa de ahí. Ok. Vamos allá. Vamos a buscar la salida. ¡Wow! Pero bueno... ¿Ven que trata como de cerrarse el eje? Yo creo que ya en algunas partes del demo ya... Ya han arreglado eso. Oh, esta es la sala de control para prender el tren. Bueno. De pronto más adelante nos vayan diciendo que... Que toca hacer. Ok. Vamos. Sigamos adelante. Porque la cosa se puso peluda. Esto está que arde, amigos. Esto está que arde. Bueno. No. Ay, que pudimos zafarnos. Excelente. Ok. Ok. Venga. A ver qué hay por aquí. Muy bien. Municiones que nos sirven bastante. Crucemos acá. ¡Wow! No, 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 no. Uy. Qué susto. Venga. Esta caja sí que la necesitamos. A ver qué tienes. Hojitas que nos ayudan bastante. Matitas. Y estos tres que nos van a matar. Bueno, bueno. Aquí uno para allá. Este se está acercando mucho. Y no me gusta para nada. Pero tuvimos una buena salida. ¡Qué excelente! ¡Ay, qué felicidad! Bueno, ahora vámonos por... Por... A ver. Por aquí ya estuvimos. Y... Y por acá. No me acuerdo muy bien. Esta es la escalera. Ah, ok. Aquí está la... La que estaba. ¿Dónde estaba? Ah, no idea dónde estaba. Venga. Pero esta es la... Oh, yo me estoy equivocando. Anda, pues. Ahora sí estoy rodeada. Esto es peligroso. Esto es muy peligroso. Ah, miren. Ahí trató de cerrarse el eje. ¿Sí ven? Este es el que yo digo. Que se cierre el eje de disparo. Ya no hay necesidad de acomodar. En otra dirección la mira. Ni las balas salen volando por otro lado. No está haciendo le dado mucho. Mire, ahí cerró. Ese minúsculo de segundo que se cerró. Ahí es cuando les digo que parece... Ahí es excelente para disparar porque se cierra el eje de tiro. Bueno, vamos a ver. Aquí están golpeando la puerta. No podemos. Nos cerraron por ese lado. Vámonos. ¿Hacia dónde exactamente? Miremos a ver por este lado que no hayamos ido. Por este ya fuimos. Por este también. Bueno, bueno. ¿Por qué otro lado? A ver por qué lado. Me he perdido. Está claro que no hemos entrado. No, no hemos entrado acá. Muy bien. Entonces miremos por qué lado meternos. A ver aquí. ¿Qué tienen? ¡Ay, matitas! Eso es excelente. Combination. Iba a decir combination. Pero bueno. Vamos a guardar algunas cosas que no necesitamos por ahora. Ni inmediatamente. Y esto sí que lo necesitamos. Sumamente importante. Porque es el que nos va a ayudar a abrir. Las cestas de metal. Que sí que nos hace de mucha, mucha ayuda. De bastante bien. Para poder hacer. Para poder hacer eso. Entonces vamos a buscar. El modo de ir hasta allá. Porque no veo la posibilidad de que eso sea posible. Vamos a ver. Aquí está este zombie. Muy bien. Muérete. Y esta es la reja que estaba cerrada. Pues abrámosla. Muy bien. Perfecto. Excelente. Ahora vamos a buscar el... La escopeta. No me acuerdo dónde estaba la escopeta. No tengo ni la más remota idea. ¿Será que estaba por acá? No. Sí. Creo que sí. Era por acá. Esta es la sala de control del tren. No la veo. No la veo. No la veo. Me preocupa. Me preocupa. No. Más bien. Vayamos. A donde tenemos que ir. Para... Para echar el agua. ¡Wow! Ahí me cogiste. ¿No te había disparado, mujer? Uy, no. Esto es grave. Esto es completamente... Desastroso. Están las dos locas aquí. Muy bien. Que no abunda el pánico. ¿Se imaginan? Bueno, vamos... Vámonos por este lado. O por el otro. Vámonos. Pero bueno. Aquí no está la escopeta. ¡Wow! ¿Y este de dónde salió? ¿Y este de dónde salió? ¿Este tío de dónde salió? Muérete. Muérete. Tienes que morirte. Madre mía. Me ha dejado la inmunda. Me ha dejado vuelta nada. Menos mal tenía las hojitas. A ver qué encontramos aquí. Más zombies. Bueno. La estrategia es... La estrategia que tengo es... Que se acerquen a ese barril. Si se acerquen a ese barril podemos darles un tiro. Y se pueden morir todos. ¡Wow! Esa sería la estrategia más conveniente. Pero este... Claro, como yo estoy acá... Me va a perseguir. Por lógica. Ahora estos... Estos tienen que venir acá. Venga. Carne fresca. Mira, mira, mira. Carnita, carnita. Carne rica. Nutritiva. Y... Vamos. Va a tu casa. Y este... Este... A ver. Muérete. Bueno, no se va a morir. Ya está muerto, pero pues... Bueno. Es una situación muy confusa. Es una situación demasiado confusa para poder comprenderla. Muy bien. Cogemos esto y esta caja. ¡Wow! ¡Wow! ¿En serio? Una caja. Maciza. Con... Con algo de misterio para abrir. ¿Y me das balas de escopeta? Yo esperaba algo así como... Unas hierbas. O un spray. Pero bueno, no importa. Oh... Por... Dios. Está... Némesis aquí. ¡Corre mi vida! Porque nos va a dar... Unas hostias que nos lleva a chillar. Este man nos va a matar. Madre mía, ahora sí que me mató. ¡Corre! 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 ¡Ya! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Gil! ¡Corre, Jill! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Yo no me acuerdo. Ya quedé en blanco ahora. Si me asusté. Esto es el fin. ¡Auch! Por acá no era. Perdón. ¡Ay, Dios! ¡Ay, madre mía! Esto está enfesado de zombies. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Puede ser! ¡Vamos! ¡Ándale, Jill! ¡Vamos, Tato Gamer! ¿Dónde te has metido? Porque siempre se te olvidan los pasajes. Tienes que recordar en cada paso que das, Tato. Es imposible que te confundas en un momento de estos y se te olvide, le camina. ¡Auch! Ahora sí, quedamos en rojito y nos van a matar. Nos van a matar. Y si nos matan, volvemos desde el comienzo. No puede ser. Dos tiros de una y esto se pone cada vez más feo. Ya no tengo matitas. Bueno, no importa. Bajemos por acá. Bajemos por acá y tratemos de que este hombre, monstruo o lo que sea, no nos mate. Muy bien. Hemos bajado aquí en la punta y conectemos la manguera. Muy bien. Listo, listo, listo. Sigamos de aquí y nos vamos de acá. ¡Wow! ¡Qué golpetazo! ¡Madre mía! ¿Y ahora? ¡Wow! Me he quedado con el corazón en la boca. Increíble. Increíble. Algunas cosas se han cambiado, pero... Pero yo creo que... Es uno para los repertorios. Claro que sí. Entonces no se les olvide apoyar con todas las ganas del mundo este canal. No olviden estar pendientes y mirar cada punto de lo que publico porque lo hago con todo lo que se le hace con amor. La verdad, se espera que ustedes lo tengan de cariño y lo aprecien. Gracias. Gracias por ser parte de Tattoo Gamer 360. Y nos vamos echando estos videitos que me parecen súper geniales. Sin duda, este juego me lleva a muchos recuerdos. Es increíble la calidad con que te renuevan esa energía que llevabas a toda tu infancia. Y Resident Evil 3 es uno de mis juegos que de verdad lo voy a tener en el corazón y en el alma. Mis retoñitos, mi amor. No siendo más, me despido. Y gracias por ser parte de Tattoo Gamer 360. ¡Chau, chau! Gracias. 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 Gracias.